lagunas y errores que siguen manteniéndose en las diferentes políticas del departamento en esta materia. Por ejemplo, en política industrial proponemos la creación de un fondo para apoyar a empresas en dificultades por valor de 20 millones de euros, porque tenemos claro que esa sigue siendo la principal laguna que tiene la política industrial vasca, la de la toma de participaciones en empresas en dificultades para garantizar su viabilidad. Por el contrario, detraemos esos mismos recursos de las inversiones que realiza la ESPRI y ESPRI-LUR en suelo industrial, suelo industrial cuya necesidad no ha quedado acreditada y para la cual pedimos una moratoria en tanto no se estudie esas necesidades, esa necesidad real de nuevo suelo industrial. Por lo tanto, solicitamos la reducción de las transferencias de capital a ESPRI-LUR y a los parques tecnológicos. En materia de política energética, y teniendo en cuenta que previsiblemente la ley de eficiencia energética en las administraciones públicas quedará aprobada durante esta legislatura, ya establecemos una línea de subvenciones para inversiones en los diferentes municipios por valor de 6 millones de euros. Creemos que, incluso sin la promulgación de la ley, es imprescindible ir abordando esta cuestión a nivel municipal, dadas las dificultades que van a tener previsiblemente los ayuntamientos para financiar estas inversiones, y por su importancia tanto para el cumplimiento de la política energética del Gobierno como de las políticas públicas contra el cambio climático. Al mismo tiempo, consideramos que ese dinero que se debe dedicar a eficiencia energética tiene que detraerse de las partidas que se están dedicando ahora mismo en los recursos económicos para energías fósiles, tanto para investigación como para nuevas exploraciones. Y aquí tenemos que decir, contradiciendo a lo que ha manifestado el Grupo Socialista anteriormente, que los dictámenes que se han hecho jurídicos al respecto de nuestras enmiendas no han sido desfavorables. En absoluto, tengo que decir, además, que el informe del letrado respecto a nuestras enmiendas de SESA ha dicho que si bien afectan a conceptos que difícilmente pueden alterarse, dice también que, no obstante, dado que nos encontramos ante previsiones y, por tanto, no ingresos ciertos, y cumpliendo los requisitos genéricos previstos en los artículos 153 y siguientes del reglamento, podría proceder su admisión a trámite. Por lo tanto, no es cierto que nuestras enmiendas tengan un informe desfavorable en ese sentido. Y, finalmente, en lo que respecta a la política de infraestructuras, también el Grupo Socialista ha manifestado una cosa que no es cierta. Las reducciones que hemos planteado nosotros para la Y vasca afectan exclusivamente a, uno, los sobrecostes injustificados de los tramos ya realizados, para los cuales pedimos una auditoría del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, y dos, los nuevos tramos no iniciados. Y no hemos plantado ninguna enmienda a los tramos que están ahora mismo en construcción para los que, efectivamente, podría haber problemas. Por lo tanto, nuestra oposición a la Y vasca, a través de las enmiendas, es perfectamente legal y comprensible. Y también tenemos que decir que, si bien no vemos una justificación real para la Y vasca, no vemos una rentabilidad social y económica, sin embargo, sí planteamos partidas para líneas de transporte público que sí tienen esa rentabilidad, como, por ejemplo, la línea 4 de Metro, para la cual podría dar servicio a más de 70.000 personas y, sin embargo, se está posponiendo de una forma injustificada. Por lo tanto, consideramos que nuestras enmiendas van en el sentido de mejorar la política industrial, la política energética y la política de infraestructuras que está desarrollando este Gobierno y de paliar las lagunas que presenta a día de hoy. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor.